¿Qué onda gente? Vídeo súper súper rápido simplemente para decirles que vayan y aprovechen porque Vita Hex sacó una nueva versión del Mario Kart para la Playstation Vita en su versión 1.21 que mejoró muchas cosas que con anterioridad se tenían digamos que problemitas y demás de hecho aquí dice que va a sacar, que iba a sacar una nueva versión, que iba a corregir muchas cosas y demás y va a estar por tiempo limitado así que corre al enlace que te vas a encontrar aquí abajo en el comentario fijado para que lo descargues y lo instales, es una versión que corrige como te digo todos esos problemas y va a ayudar a que funcione todavía mejor y bueno me van a decir, este va a ser el video que subiste justamente el día de hoy pues no, de hecho acabo de subir un video muy bueno, un video análisis, un video que dure muchísimas horas editando te recomiendo que lo veas, incluso te muestro cómo puedes llegar a tú tener esto entonces pues bueno, este ha sido el video de hoy, pero este que estás viendo justamente ahorita pues es un video de actualización rápido para que no te lo vayas a perder así que bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, les dejo también este video en el comentario fijado para que vayan, se lo watchen, que realmente está muy pero que muy entretenido vale la pena si te gusta Dragon Ball Z, así que bueno, te lo voy a dejar aquí abajo gracias a todos y aprovechen porque esto está por tiempo limitado si no lo descargan justamente ahorita, ya no lo van a poder descargar después yo no lo puedo descargar porque mega pues en pocas palabras ya no me deja descargar más cosas pero tal vez muchos de ustedes si lo van a poder descargar, son 100 megas así que aprovechen, corran, háganlo, cuídense mucho, gracias por haber visto este video adiós